¿Qué es el Dr. Emanuel Esquea Guerrero? Uno de los grandes problemas que se está viviendo ahora es la impotencia frente a determinadas situaciones. Hay muchas cosas que uno tiene la solución que puede ser errada o no, pero lo principal que está ocurriendo ahora es la impotencia. Y eso hace que uno se exprese en una forma casi desesperada. Hay un chiste de los viejos barrios de aquí de la capital que estaba un grupo de viejos sentados en un parque. Las muchachas paseaban por el parque y los viejos observaban a las muchachas pero sentados en banco por la que la edad lo obligaba. Las muchachas de la Plaza de España son tan bonitas. Y resulta que un viejo se pasó piropeando a una muchacha. La muchacha se devuelve y le dice, mire señor, usted me cae muy bien. Si yo le correspondo, ¿qué usted va a hacer conmigo? Esto, ay Dios mío. Realmente, el viejo no tenía con qué responderle a la muchacha en ningún aspecto. Y eso está pasando con algunas áreas de aquí. Por ejemplo, el presidente de la República hace un informe del año. Y usted dice, ¿qué positivo, siendo justo, hizo el gobierno? Primero, hizo todo lo que podía hacer. Hizo un esfuerzo por hacerlo mejor. Dentro de una situación no prevista y desconocida. Ya ahí está el problema de la impotencia. Número dos, vacunar no es curar. Vacunar es prevenir. Lo único que podía hacer es vacunar. Una campaña de vacunación por encima de las posibilidades del país. Y, gústele o no le guste, a la gente del Partido de la Liberación Dominicana, a toda la gente del Partido de la Liberación Dominicana, que ellos hicieron una repetición de lo que hizo Balaguer en sus gobiernos. En los 22 años, y el PLD en sus 20 años, hizo lo bueno y lo malo que ocurrió en ese lapso. Lo bueno y lo malo. Usted elige lo que usted... Si usted es político, señale los malos. Si usted es del PLD, señale lo bueno. La impotencia. Pero, la otra cosa que hizo el PRM y el equipo de oposición fue sacar al PLD del poder. Vacunación y sacar al PLD del poder. Pero, ¿cómo? El viejo y la niña en el parque. Muy bien, señor, usted me cae bien. Señor PRM, señora oposición. Ustedes sacaron al PLD del poder. Pero, ¿y ahora qué usted va a hacer conmigo? Y eso es lo que el presidente ayer dice, ahora voy a hacer lo que quería hacer, porque la situación no me lo permitía. Ojalá que pueda hacer lo que él tiene en la cabeza. Porque, no es que de buenas intenciones esté empedrado el camino del infierno. Es que todos los presidentes quieren hacer un buen gobierno. Y Luis Abinader quiere hacer el mejor gobierno. Ojalá las condiciones se lo permitan. Porque hay cosas que no se pueden prever. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos reportes de personas que no se vacunaron y tuvieron la enfermedad hace nueve meses. Y están positivos. Cuatro personas que hace nueve meses tuvieron la enfermedad a nivel de cuidado intensivo. Hoy están positivos. No sabemos que no se vacunaron. Pero resulta que hay personas que se vacunaron en Israel, en Israel, vanguardia de la lucha contra el coronavirus, que hoy están positivos y se vacunaron hace nueve meses. ¿Qué hacer? No sabemos. Realmente no sabemos qué hacer. Los problemas del coronavirus parece ser, parece ser que está encaminado a una vacuna o anual o a dos vacunas anuales. Parece. Pero todo es parece. Posiblemente. Nadie tiene la solución. Los judíos que ahora mismo son los reyes de la investigación hicieron un spray y ya lo están retirando de muchísimos países. El spray de Israel que salió en todas las páginas de los periódicos lo están retirando. y personas vacunadas vacunadas hace nueve meses están hospitalizados en Israel con un brote. Entonces, uno no sabe si ese es el lugar donde mejor se están haciendo las cosas. Hay que revisar. Ojalá a Luis Sabinader lo acompañe la suerte y nosotros debemos de entender que no se trata de partidismo político. Ojalá que todas estas reformas y estos deseos se den. Estamos todavía vivos y sueltos. También con luz prendida a veces. bien señores en el día de ayer estuvimos una de las planchas que va a competir en la Sociedad Dominicana de Odontología la Sociedad Dominicana de Odontología es una sociedad bien estructurada es muy vieja tiene odontólogos muy buenos profesionales pero tiene ahora una etapa diferente y es la importancia de las especialidades las cosas que en el pasado eran vitales han cambiado radicalmente el otro tema es la obligación del Estado de cómo se cuida la salud la boca es la entrada de la salud y de la insalubridad todo entra por la boca y necesariamente las organizaciones gremiales y académicas que son funciones de las asociaciones profesionales tienen que decirnos cómo enfrentar el asunto en las universidades en el Ministerio de Salud Pública en el ejercicio privado y en la población realmente yo le decía a una invitada que teníamos ayer que para mí es absurdo que las empresas aseguradoras solamente se limiten a profilaxis y quizás a resolver un problema de una caries dental y nos decía el doctor Burnigal que es el jefe de odontología que la cantidad de caries que puede tener una persona es costosísima si tú valoras a cuatro mil pesos cada caries pero los problemas no están ahí el problema es que ya la caja de dientes no existe ahora está el implante y el implante no está en los seguros y el implante mínimo se está haciendo a cincuenta mil pesos cada uno hay fundaciones que donan los tornillos pero los veinticinco mil pesos por el casquete no se lo despinta a nadie a nadie nosotros vamos a hablar con un profesional que por cierto es un súper especialista porque es maxilofacial va más allá de los dientes se va a los maxilares a cirugía maxilar es el doctor Cástulo Valdés de los Santos él es candidato a presidente del comité ejecutivo de la plancha renovación y cambio o cambio buscó la palabra de moda de la plancha número dos donde estará acompañado de Rita Guerrero de David Baird de Jorge Simón de Joana de la Cruz de Saulo Rosario de Wilson Olivo de Fátima Bueno y de Robert García le damos la bienvenida al doctor Cástulo Valdés y después de esta este menú que le presentamos de problemas cuál es el programa para lograr la presidencia del comité ejecutivo doctor gracias por estar aquí muchísimas gracias doctor por la invitación y por por la introducción hay algo que se me quedó antes de de irse a los comerciales que usted dijo lo importante es saber a dónde va el equipo que conforma la plancha renovación y cambio desde abril del año pasado supo y sabe a dónde vamos y marcamos la diferencia y somos los que hemos creado la revolución que ustedes están viendo ahora ofreciéndole de todo a los odontólogos cuando se enteraron de que nosotros se estaban formando una plancha se nos ofreció hacer una plancha de consenso cosa que nunca hemos estado de acuerdo son las primeras elecciones con más de una plancha desde el 2001 o sea nosotros al decirle que no hemos hemos abierto el abanico hemos hemos abierto los ojos de que hay necesidades que mejorar en la clase odontológica y mejorar los servicios de salud para ponerle un ejemplo el intrusismo en el país que tiene que ver con algo de lo que usted mencionó en su introducción que pone los tornillos gratis nosotros primero estamos redactando una ley para apoyar las leyes que hablan sobre el intrusismo porque hay muchísimos anuncios y nos hacemos mucho de la vista gorda ponemos brackets de lujo y los daños que se están haciendo son innumerables hemos estado además de la ley que estamos elaborando sobre el intrusismo estamos en conversación con un pro consumidor en base a lo que usted acaba de decir ponemos tornillos jornadas de implantes gratuitos el reglamento de habilitación 1131 pero el implante completo doctor el implante es un porque hay fundaciones españolas que vienen ponen el tornillo lo donan y después el asociado dominicano le pone el caquete ahí viene la publicidad engañosa porque hacen jornadas gratis de implante cada extranjero de eso porque en Europa y Estados Unidos practican con maniquí que no sangran ni se quejan y aquí practican los nuevos conejillos de India modernos están en República Dominicana entonces te ponen jornada gratis de implante pero cuando llega como me llegó una señora que trabaja en una casa de familia ganando 8 mil pesos que va a los 6 meses para que le pongan la corona la prótesis tiene que buscar 150 mil pesos y de donde entonces quien los habilita hay que hacer una revisión del reglamento 1138 guión 03 de habilitación en su artículo en UGEB dice que debe crearse una comisión asesora y esa gente que viene a poner los tornillos son odontólogos son estudiantes son odontólogos que están haciendo especialidad pero no tan habilitados haciendo especialidad pero no con universidades con institutos con instituciones con instituciones que dan cursos privados pero lo malo es que salud pública el departamento de habilitación que lo dirige el ingeniero de León habilita a esas personas y nosotros los olvidados de la odontología el colegio dominicano de odontólogos no están ni siquiera en el artículo 9 de este reglamento para establecer las normas el trabajo que hacen es bueno doctor malísimo es como si tú tienes malísimo perdón es como si usted tuviera al doctor Debecky vivo y viniera a hacer cirugía de corazón sin estar habilitado entonces tiene que agradecer eso no es lo mismo con los implantólogos para nada para nada porque el trabajo de la implantología y porque usted lo ve tan bajito como conejillo de India doctor porque es que no el trabajo no está completo como una cirugía de corazón los implantes son dos etapas una etapa donde te colocan el implante y hay que darle un tiempo de óseo integración de que el hueso y el implante se vuelvan los tres meses que le dan tres meses lo mínimo son cuatro a nivel de la mandíbula o puede ser hasta tres dependiendo la cantidad de implante que usted coloca por el tipo de densidad ósea que hay en la mandíbula en el macilar tiene que ser de cinco a seis meses doctor y eso que usted hace en maxilofasial que implantar hueso eso también es una prótesis no 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 pero prepara el terreno para colocar el implante y la prótesis puede ser más estética o más funcional a veces es necesario poner hueso claro claro en el 90% de los casos porque hay que ver entonces son tres etapas el hueso dependiendo el tornillo y después la corona exactamente no siempre y el proceso que tiempo debe de tomarse dependiendo del paciente no siempre son tres etapas hay veces que con dos etapas es suficiente se resuelve en la misma en el mismo momento de la extracción que es donde yo tengo la mayoría de mis conferencias y otra de las virtudes de esta plancha todos somos profesionales en ejercicio investigadores profesores universitarios empleados públicos servidores públicos y odontólogos privados entonces desde el 1926 que se formó la asociación dental dominicana a la fecha 95 años el 99.9% de los presidentes son odontólogos en ejercicio en Carlos porque conocen malas necesidades no dejo pasar las oportunidades cada vez que viene un especialista como usted aquí al programa de preguntarle por un fenómeno que yo vi en Estados Unidos y que ese intrusismo me da la impresión a veces de como de que se está buscando traer el modelo hasta acá en algunos centros comerciales usted ve que el consultorio odontológico está en los mismos lugares de interés que los sitios donde pegan cabello y donde pegan uñas y los salones de belleza es decir no es que quizás hay una tendencia internacional a rebajar lo que es la odontología a estética pero es una equivocación la salud no puede estar tiene que ser integral no puede estar la boca por un lado y el cuerpo por otro bien doctor eh cual como estuvo la doctora ayer que va a competir con usted nosotros quisimos oír las dos campanas cuáles son los prerequisitos para presidir que usted entiende que debe tener un odontólogo para presidir su asociación lo primero es tener sensibilidad por su clase sensibilidad sensibilidad por la clase dolerle la clase haber tenido las experiencias como clínico entonces la sociedad es gremial no es científica es las dos es los dos científico gremial pero la gremial se ha quedado un poquito retrasada o sea nosotros por eso le dijimos que no a una a una plancha única para que se pueda democratizar para que se pueda ¿cuántas planchas van? tres pero que pasa antes solamente que diferencia usted ve en las tres bueno sin hablar mal de ninguno no 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 la diferencia es la coherencia que hemos tenido en la plancha renovación y cambio hemos sido coherente han tratado de aplicar divide y vencerá y todos nos hemos mantenido íntegro frente a los ideales de cambio que necesita la palabra cambio usted la relaciona con la política no que ustedes son un apéndice la mayor diferencia de esta plancha es que nosotros somos de los que pensamos y que no permitimos que la política entre al colegio y nosotros ningún político nos está apoyando es una diferencia de las otras planchas ¿cuándo son las elecciones? mañana bien la campaña se acaba hoy haga su exhortación de por qué por el doctor Valdés bueno nosotros nosotros además de las reivindicaciones laborales que iniciaron con cinco miembros que están en nuestra plancha con la agrupación odontológica con la agrupación odontológica del antiguo seguro social entre eso la doctora Rita Guerrero el doctor David Ver Jimón comenzaron con la agrupación odontológica del seguro social cuando se llega después de meses estar elaborando todo el pliego de demandas cuando se llega donde la vicepresidencia la vicepresidencia nos dice no nosotros discutimos con los gremios y de ahí es que entonces se llama al colegio pero la todo el pliego de demanda fue elaborado por la agrupación odontológica del seguro social bien esas reivindicaciones nosotros sabemos cómo lograrla y sabemos vamos vamos también entre entre todo eso como le dije el intrusismo la nos hemos reunido con con el ministro de educación superior ciencia y tecnología para el incentivo a la investigación también hemos hemos creado lo que se llama el fondo de asistencia al colegiado para esos colegiados con que tengan imprevisto que nadie quiere desea ni lo espera bien doctor Cástulo Valdés médico odontólogo maxilofacial y candidato a la presidencia del comité ejecutivo de la asociación odontológica dominicana representante de la plancha número 2 renovación y cambio gracias por estar con nosotros y mañana le decimos a los odontólogos que es una de las tres opciones para elegir su comité por un año ¿verdad? dos años ya somos colegio a partir de la ley 63-18 gracias doctor gracias a usted leemos a partir de la ley de la ley de la ley